Y entre los apicultores más reconocidos de la zona sur está Marcelo Douñael, es de Apóstoles y en esta plaza dulce trajo una variedad de productos, entre ellos la miel en panal, un producto diferente que por supuesto es miel pura, pero tiene ese diferencial que es comerla con el panal. Él nos cuenta entonces de qué se trata este producto y por qué lo ofrece a los consumidores. Este es un producto, lo hago artesanalmente, que la abejita es la que arma todo este proceso de la miel, para explicarle a mucha gente le digo que esto está en esta posición en la cámara cría. Esto enciena las abejas con miel, todo hexagonal y encienan con miel. Una vez que completan las capsulitas, ellos hacen una ventilación para tener una temperatura y extraer la humedad. Una vez que extraen la humedad, sellan con cera y hay una miel apta para el consumo. Artesanal, sí. Eso hace recordar a mucha gente que antes iba a un campo, a un monte, que yo ahí extraía de los postes, los troncos, el tacurú y consumía así naturalmente. Naturalmente, ¿no?